Uno de los grandes limitantes que vivimos los seres humanos es el malentendido del efecto que las situaciones o circunstancias o eventos en nuestra vida ha tenido en nosotros. Y es bien interesante porque todos de una u otra forma hemos enfrentado traumas, situaciones incómodas, retantes durante nuestra vida. Es más, las seguimos enfrentando. Pero cuando tenemos esa concepción errónea de que han tenido un efecto permanente sobre nosotros, lo que empieza a suceder es que le empezamos a tomar miedo a la vida. Como la vida esencialmente es incontrolable, nadie, ninguno de nosotros puede manipular al 100% lo que va a ocurrir. Si vamos a salir en la esquina y algo nos va a ocurrir, bueno o malo, no hay forma, no sabemos. Entonces empezamos a tomarle miedo a la vida porque decimos, si mi bienestar, si lo que ocurre tiene un efecto permanente en mí, pues ojalá me vaya bien porque si no me va, eso tiene el potencial de dañarme. Tiene la capacidad de lastimarme, de dejarme una marca. Y esto viene de un gran malentendido. Y desafortunadamente muchas de las soluciones para este tema lo que hacen es reforzar esa premisa. Porque si yo creo que algo, mejor si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tengo este pegamento para solucionar esto que está roto. La primera premisa de esa solución es que acepta que algo está roto. Por eso mucho de la autoayuda y demás, coaching tradicional y demás, nos deja encerrados en lo mismo porque al decir, tengo la solución a esto, lo que hace es ratificar que supuestamente hay un problema. ¿De acuerdo? Ahora, miremos nuestro ser, nosotros como seres humanos, estamos compuestos ¿por qué? Por una parte física, por unas funciones mentales, que esas funciones mentales nos llevan ¿a qué? A una experiencia de sentir, una experiencia emocional. y adicionalmente tenemos esa parte intangible en la cual hemos hablado, o de la cual hemos hablado en los videos anteriores, esa parte intangible que es lo que algunos llaman alma, los que algunos llaman espíritu, esa energía de vida, esa dimensión que trasciende todo esto. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, me ocurrió este evento, el evento X, y el evento X, llamamos un evento traumático o algo así, tuvo este efecto sobre mí, y por eso yo soy este tipo de persona, entonces empezamos a involucrar un elemento de identidad, yo soy este tipo de persona porque esto me ocurrió, o tengo este tipo de limitaciones, entonces una serie de creencias limitantes, o yo ya aprendí que por esto la vida se trata de esto, o las personas se tratan, son así o no son así, ¿no? Entonces le damos una serie de poderes a esta situación. ¿Y qué tan real es eso? La situación efectivamente ocurrió, esto es innegable, pero ¿cómo vimos la experiencia de este X sobre nosotros? La experiencia de este X sobre nosotros, ¿la vimos de acuerdo a qué? a lo que en nuestra mente, en nuestro mundo interior, las definiciones que tenemos acerca de este X. Lo que hemos dado, por cierto, acerca de lo que esto significa, lo que esto implica, lo que quiere decir, lo que significa, lo que quiere decir, las implicaciones que esto tiene, el significado que esto tiene, toda una serie, es como si abriéramos un diccionario personal, porque además, esto es bien interesante, pareciera que no es personal, porque podemos entrar y poner, no sé, 20 personas de nuestra misma, de nuestra familia, o de nuestra cultura, y puede ser que todos tengan una versión similar, un diccionario similar, donde voy a buscar el evento X, en ese diccionario, tiene todas estas definiciones, pero, si nos movemos a otra cultura, por ejemplo, a otra sociedad, esto, puede tener variaciones, entonces empezamos a decir, ah, esto, la definición de este evento, las implicaciones, los efectos, y demás, de este evento, ¿son objetivos? No, los vamos a vivir, de acuerdo a como ese diccionario, estamos usando, claramente, no nos damos cuenta, que eso es lo que estamos haciendo, pero eso es lo que ocurre aquí adentro, evento X, igual a esto, implica esto, significa esto, su origen es esto, sus efectos a largo plazo son estos, todo eso, no viene del evento como tal, viene de esto, por eso es que encontramos muchas veces, que personas que han tenido la misma experiencia, dos personas que estuvieron en un accidente, quedaron con lesiones iguales, por decir cualquier cosa, pero tienen una experiencia absolutamente diferente al respecto, llevan o no una carga emocional, mental y demás, acerca de esto, diferente, ¿por qué? porque no viene objetivamente de esto, viene de esto, ¿de acuerdo? ¿no? entonces, ¿qué empieza a ocurrir? decimos, bueno, si esto viene, no de esto, sino de estas cosas que vemos como verdades, ¿sí? como realidades acerca de esto, ¿dónde está localizado esto? porque cuando decimos, no, es que la circunstancia tiene un efecto permanente sobre mí, ¿dónde? claro, si fue un accidente físico, entonces cada vez todavía puedo ver la cicatriz, sí, me sané, pero veo la cicatriz, entonces yo digo, ah, mira, esto, esto es el efecto de esa situación, pero, cuando, cuando nos damos cuenta, ni siquiera las cicatrices, tienen un efecto emocional, mental, y demás sobre nosotros, es lo que, el significado que le hemos dado a ese evento, este significado, lo que tiene ese efecto, el efecto que vivimos, entonces, cargamos, todas estas limitaciones, que vienen supuestamente de aquí, las llevamos a cuestas, ¿pero dónde las llevamos? no hay un sitio que digamos, ah, es que mi mundo interior, porque eso lo llevo a mi mundo interior, o a mi parte psicológica emocional, ahí es donde las llevo, pero eso no es algo físico, como que yo diga, ah, yo escribí esto aquí, y entonces quedo aquí siempre, entonces no importa lo que yo haga, cada vez que lo vaya a mirar, está específicamente escrito de esta forma, no, estamos hablando de un campo, que es absolutamente intangible, donde no hay efectos permanentes, ¿qué es lo que hace? que pareciera que, esas situaciones generaron un efecto permanente, en que cada vez, que volvemos a tener la memoria, porque ya solamente el pasado, solamente queda como memoria, no queda como, como algo físico, el momento de hace una hora, el momento de hace un año, el momento de hace, 60 años, ese momento ya no existe, existió, pero a hoy, en este instante, ya el minuto pasado, ya no existe, la única forma en la que existe, es como memoria, como una memoria, de ese evento, el evento, el evento ya pasó, ya pasó, entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, ah, ese evento, esa memoria, solamente tiene, efectos sobre nosotros, cuando, cuando por X o Y razón, de manera esporádica, nos viene a la mente, o porque hay algo que nos dispara, el acordarnos de esa memoria, es la memoria, como tal, la que tiene poder sobre nosotros, es la memoria, el efecto permanente, no, el efecto permanente, que pareciera permanente, viene, que cuando yo me acuerdo de la memoria, vuelvo y la filtro, vuelvo y uso esto, para darle significado, para creer las implicaciones, y veo esto como verdad, en el momento en que tú y yo empezamos a decir, sabes que, como yo he vivido, esa memoria, como yo experimenté ese evento, no viene del evento, sino viene de esto que está sucediendo, de que yo he visto esto como verdad absoluta, abre la posibilidad, de que no necesariamente, si esto es algo que sientes que te limita, que tiene un efecto negativo en ti, tú no necesitas hacer nada al respecto, más allá de darte cuenta, que lo que está ocurriendo es esto, que esto nunca pudo tener un efecto permanente, porque esa área, esa dimensión de nuestra vida, donde creemos que tiene un efecto permanente, es absolutamente intangible, es absolutamente intocable, porque es la parte espiritual del ser humano, es esa dimensión, y como has visto en nuestros videos, cuando digo espiritual, no tiene nada que ver con religión, ni con dogma, ni nada, sino a esa área de nosotros, que está permanentemente renovándose, reinventándose, que, porque una persona, que ha tenido una vida, es espectacularmente horrible, una vida de traumas, y de abusos, y demás, y vemos algunas personas, que han tenido una historia terrible, y son exitosas, y viven felices, y demás, ¿por qué? porque aquí no hay nada permanente, porque en la parte más esencial nuestra, somos intocables, por eso una persona, que ha pasado unas atrocidades, tiene el potencial, de vivir una vida de plenitud, ¿por qué? porque es la parte que da, la capacidad de tener plenitud, gozo, bienestar, es esa parte espiritual, ese componente espiritual, o etéreo, o intangible, como lo queramos llamar, a lo que a algunos le llaman energético, etcétera, etcétera, lo que sea, ese componente divino, es intocable, entonces, por eso no hay marcas, lo sentimos como marcas, porque este proceso, de leer las cosas, de interpretarlas, y tú no lo haces por gusto, aquí no hay decisión, de voy a interpretarla mejor, de una manera más positiva, esto no es, acá no hay voluntad, pero cuando esto empieza a ocurrir, pero nos damos cuenta, que esto es lo que realmente está ocurriendo, que no hay un daño permanente, que hay una versión de los hechos, que se ve, como permanente, empieza eso a disolverse, y cuando se disuelve, se abre el potencial, para experimentar la vida, desde nuestra naturaleza, desde lo innato, que es esa capacidad, de tener acceso, a creatividad, a conexión, a gozo, a plenitud, y ahí es donde le estamos apostando, en el coaching de bienestar, a usar algo, que ya hace parte de ti, y de tu naturaleza, ¿de acuerdo? Confío que esto sea de utilidad, y bueno, nos seguimos encontrando, gracias por seguirnos, por comentar, por hacer parte, de esta misión, de crear un mundo de gozo, y de plenitud para todos, gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.